El bloqueo estadounidense contra ocho niños cubanos que esperan por un trasplante hepático. Por eso, esta es una donación que contribuirá a salvar vidas. Una carga apreciada que transportó el líder de la organización Puentes de Amor y el youtuber cubano residente en México, el Guajiro Citadino. Cada año se realizan en este hospital miles de intervenciones quirúrgicas en niños. No obstante, los trasplantes hepáticos han estado suspendidos desde el comienzo de la pandemia por carencias materiales que comienzan a resolverse ahora a partir de la gestión del Ministerio de Salud Pública y de la Solidaridad Internacional. El líquido donado permite conservar los órganos durante el proceso de trasplante. Comprarlo fue un desafío a las sanciones estadounidenses contra Cuba que dificultan el acceso al mercado mundial de medicamentos. Nosotros estuvimos en dos o tres ocasiones cerca con médicos, con instituciones de conseguirlo, pero cuando sabían que era para Cuba y que tenían que mandarlo a Cuba, me decían, es un problema porque me voy a poner, ¿tienen licencia? No, no tenemos licencia. Al final me dijeron, bueno, si pides una licencia probablemente te la den. Y yo preguntaba, pero ven acá, el gobierno de Estados Unidos tiene que dar licencia para la vida de niños cubanos. ¿Quién es quién? Dios es el único que da licencia para vivir, ¿no? Y entonces ya cuando vimos la dificultad que era esto, decidimos, bueno, vamos a buscarlo por otro lado. Y convocamos a la comunidad a ayudar y finalmente se consiguió el apoyo. El empeño solidario comenzó hace pocos días cuando cubanos residentes en el exterior y varios estadounidenses escucharon la petición de Carlos Lazo. Lo que más me golpeó fue el hecho de que hay ocho niños cubanos que necesitan de un trasplante de hígado con urgencia. Poco a poco llegaron a una suma que les permitía comprar una parte del compuesto químico necesario sin el cual no se puede realizar esta cirugía. Es muy compleja porque el trasplante en sí ya es bastante complicado, porque tiene la parte del donante que tiene que tener una organización. Nuestro sistema de salud tiene esa organización. Y en los casos del donante vivo, pues claro, el proceso es más complejo todavía, porque se trata de una persona sana que quiere donar voluntariamente. Y como principio es ese que estamos trabajando con dos personas, un niño muy enfermo y una persona muy sana. Por lo tanto, tenemos que esmerarnos al máximo para tratar de minimizar toda la cantidad de complicaciones. El doctor Ramón Villamil es el cirujano jefe de este complejo procedimiento. En sus manos está la vida de muchos niños. Se pasa hasta 20 horas seguidas en un salón para lograr este procedimiento. El programa que fundó en 2005 ha permitido que decenas de niños y niñas cubanos hayan sido trasplantados con éxito. Claro que es mi vida, mi proyecto personal de desarrollo desde que me formé. O sea, que yo sí me siento muy inspirado porque creo que nosotros, nuestro equipo, nos sentimos inspirados porque conocer un niño que tiene un problema de estos tan serio, operarle para tratar, porque lo hacemos aquí, para tratar de solucionar el problema y después intervenirlo para hacerle un trasplante, para nosotros, claro que es la vida. Para nosotros esto es lo máximo, poder salvarlo. El profesor Carlos Lazo afirma que este será el comienzo de otros envíos que tienen como propósito ayudar a que más rápidamente, más niños tengan la oportunidad de acceder a esta cirugía en la que va la esperanza de poder integrarse a la sociedad con calidad de vida. Una muestra más de que la solidaridad sí tiende puentes y aligera la carga de unas sanciones que son más pesadas para los más vulnerables. Cristina Escobar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.